que estaba yo pensando y si mañana te cuento una historia para enamorar enseñando o que ellos aprendan enamorados de ti y una dinámica para que puedas utilizar con ellos con tus alumnos que no te he contado todavía te gustaría supongo que sí que es algo interesante estoy dispuesto a hacerlos ahora la voy a contar en directo solo riguroso directo toda la vida esperando decir esto el riguroso directo así que mañana vas a tener la oportunidad de disfrutar en directo de una historia que voy a contar por primera vez para ayudar a que ellos aprendan se enamoren y quieran transformarse y una dinámica que no te he contado todavía solo será en directo así que te espero ahora